Ah, mata por culo de la coneja. Ah, mata por culo de la coneja. ¿Qué tienes que hacer es mirar para atrás y darle a la F y que no te siga? ¿Cómo? Que le das a la F para que no te siga el caballo. ¿Por? Porque lo único que hace ahí es que se meta entre la rueda del carro o que venga Kuki no le vea ese choque contra él y caiga, ¿sabes? Tú cuando le llames te va a venir. ¿Qué? Y la peor cosa, si viene alguien a robar el carro, si te ven el caballo te lo matan, te quedas. Si me lo ven solo por ahí correteando, ¿no me lo matan? No, no, ahora desaparece, no te lo mata nadie. El mío no está tampoco, ¿sabes? No me lo puedo matar nadie. Luego cuando le llame, sí. El mío lo perdemos al mío. Ahora va a su puta bola. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Bandidos, eso es lo que me parece. Yo leo, tú eres una compañía peligrosa porque en diez minutos, dos asesinatos. Y al río, avance. No me voy a juntar más contigo. Es el sur, es el sur. No me hace falta la pasta, ¿eh? Voy por el viaje largo que me hace falta la pasta, ¿eh? Quiero decir que no me meto por las vías para... Eh, que no se toque ese. ¡Como puta! Saca el revólver, ¿eh? No, ya está cuqui ahí. No te preocupes que... Maldito bastardo. Bueno, pegaste a un ciraco a ese tipo. ¡Ese es". ¡Ese es el sur. ¡Ese es... una delante ha roto el banco donde nos apoyamos la espalda cuidado me ha matado a los dos nos ha matado a los dos por eso mira por eso no es bueno sentarse en el punto encima al lado del otro porque los mata muy fácil siempre es mejor ir en caballo anda por el carro anda por el carro que no que no que acabo de llegar tu que anda por el carro está llegando hay que pelear con ese y alguien necesita sacar ese carro mientras peleamos yo ya estoy sacando el carro joli lo llevas tú o luchas contra él ahora sí que me tienes que cubrir joli tengo que recuperarme de vida no tienes tónicos o algo de eso hemos dicho por el grupo que íbamos a traer un carro de 100 no he dicho nada ¿no? a ver yo tengo que se vea más lejos el círculo de abajo tío les veo cuando ya están encima ¿ves? me ha dado ¿sí? mierda te dio desde el culo del... pero ¿dónde está? voy por él, voy por él voy por él joli llevas tú el carro me mató así que viene por el carro así que defender me ha matado la mitad jodido el carro yo lo maté ¿cómo va? ¿cómo va joder el carro? yo lo maté yo lo maté yo lo maté yo lo maté el caballo anda con la dinamita joder no jodido nada tira con carros dale vale voy tú tira tú tira es que nos ha pillado al principio del viaje macho da igual, da igual sí, 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 ya tiro ahí viene joder ¿quién ha entrado? le ha dicho buenos días ¿ya crees? ya crees ya crees tío buenos días buenos días ufff son tres pavos ahora ya eh si puedo cojo ¿eh? le pones ponen las rankets ¿no? me han dicho ¿que ponen el qué? no te entendí las clasificatorias las rankets ah, no lo sé no sé cómo va eso tío sí, eso me han dicho y el viernes que viene sabe la frontera para que pase la gente para uno y para otro a ver si se marcha alguno donde estamos porque se está quedando este pequeño tú jajaja qué hijo de puta, como nos roben el carro nos roban a 1600 de dólares tío no, 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 tíralo, estoy matando ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que te tengo a ti no roba nada hombre, no roba nada Porque tengo el cookie, si no A mí ya me lo habrían quitado ¿Ya crees? ¿Has visto todo el juego este? ¿Todavía lo ves en el radar o no? No, yo no, pero es que El radar lo tengo muy cerca, macho Está bien, está bien No se puede cambiar lo del radar Pues luego lo cambiamos, tío, porque yo cuando Me matan Cuando ya, ¿sabes? Buenos días Haber dicho que entrabas en 5 minutos Te habíamos esperado en el carro La gente se ha habituado ya A ir a por los carros de los demás Antes lo entregaba Sin ningún problema, ahora enseguida Te viene un tío detrás, macho Ya tenemos 3 Voy a arreglar un momento Un fallo que he visto en mi bibliotecario Ahí, ahí, ahí Lo que no es ir por la vía o no Ir por la vía o qué hacer Mira, le tengo encima, le tengo encima Ah, vale, vale, vale Joder ¿Y por qué me sale en rojo? Porque si en rojo es igual Ya, pero Estaba pensando si ir por la vía o no ¿Cómo o qué? Joli, ¿estás? Me he dado, me he dado, creo Que no he pegado al caballo Eso es, eso es, da igual Aunque me mata al caballo Yo creo que le jode más Que le mates al caballo que a él Sí Ah, viene, viene Viene, lo veo Lo veo Buena Buena, buena Ya, yo no lo veo en radar ¿Sabes qué yo puedo hacer? Bueno, así te dejo solo, Zaya Si yo tiro al otro lado Él va a pensar que voy Claro, va para otro lado Sí Está sin caballo ahora Así que deberías de cogerle bastante bien Tira, tú puedes tirar ahora Joli, ya no lo veo en radar Tú puedes ir tranquilo Sí, no va a ser que me salga aquí otro O lo que sea No, no Este ya no era Nivel pequeñito ¿Cómo lo sabes, Kuki? Que te ha tenido el 79 No, al matarlo Varias veces Se queda con el nombre Entras donde están los jugadores del servidor Y lo ves Ya le vas a los jugadores Y ves Como él se queda rojo Ajá Joder, macho Anda que no largo de este camino Tengo un jugador delante Es nuestro, ¿no? Sois uno de los otros Tengo un jugador atrás Eso yo ¿Y delante? ¿Quién está? ¿Dónde estás, Zaya? No estás Adelante soy yo Vale, vale, vale Yo voy por detrás todavía, ¿eh? Eh, tengo Me disparan Sí, sí Son dos ¿Metro se ha descargado? Ojo, pues menos mal Porque era el final, tú Joder, macho Me matan aquí Y lo entregan, ¿eh? No, pero eran NPCs esos Ah, vale, vale Ya está Digi, 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 digi ¡Gracias!